Así el Kia te aseguro que no enciende porque cuando esto pasa que todas las luces están debilitando Es porque algo Nunca le ha pasado a usted que cuando está así durmiendo Ha tenido un sueño como que alguien la empuja y como que viene de algo alto y cae de superficie plano Pei Estás ahí Pei Escúchame Espérame Espera Pedo te tiraste Pei ya sabemos que sos vos Que pasa que no sabemos como regresar hija Él es pero como regresa y no sabemos Ah Norma Anoche Yo llegué a mi casa como a eso de las ocho Anoche Es que vi a ir a mi casa Entonces me puse a ver la compu pobre que el chile no me arreglo Y entonces me puse a cuidarla Entonces yo escuchaba como a ese tipo de laño y algo Yo escuchaba ruidos como en la calle Pero yo sé que como ahí llegan aquellos para que les cuento Pero ellos han de servicio Los que vuelan Ajá Vaya los que miran aviones Pero el ruido es escandaloso y después escuché como que un hundo a caballo Y yo dije A caballo Si como que me estive en caballo Si ahí nadie pasa caballo Ajá lo mismo me pregunté yo Y entonces salí a ver la ventana Y en la hielo Entonces bueno no le puse importancia Me estuve como en esto de las diez de la noche Ajá Pei está temblando Si sos el demonio quiero ser el primero Ajá 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 Y los llevaban, los agarraban y me acuerdo de como oraban por ellos y les sacaban todo lo de mona. Y por eso cuando hablan de personas así, me da hasta miedo y escalofríos. Y incluso ya nosotros mismos hemos vivido un caso así como... Pues si, ahorita te voy a montar más, como te tengo contacto, porque ya luego vas a vivir allí. Entonces llego yo, vaya, y escuchaba que la puerta como que rechinaba mi puerta. Y no, le echaba hasta seis y todo. Y entonces yo dije, tía, ¿qué pasa? Entonces bueno, lo dejé así, otra vuelta no le puse importancia. Me acosté y dije, yo me fui a cepillar, me lavé la cara, me estaba echando cosas. Cuando de repente escuché que en la cocina se cayó algo y entonces yo no dejó trastes en la cocina. Y bueno, encendí la luz y fui a ver, no había nada. Entonces, bueno, dije yo, qué raro, dije yo. Entonces me fui a acostar. Ya en la cama estaba cuando escuché el estruendo, como que algo se había caído, pero fuerte. Así que mi hijo me vino. El traje de sus dos chicos. ¡Ay! Todavía está metido aquí. Ay, yo pensé que venía a pasear. No sabes por qué me asusta yo. Apaga la lámpara vos. ¡Qué enfermo! No quiero luces. ¡Ah! ¡Ah! Pues sí. Y entonces, yo vay a donde escuché a la cosa bien fuerte y que como que se paseaban por la sala. Entonces, salí yo bien enojada. Y entonces hablé y le dije yo. Mira, le dije yo, si sos persona normal... Le habló a usted. Sí, es que yo soy bien valioso. Entonces le dije, si sos persona normal, no me asustás. Le dije, pero si sos susto, por favor andáteles, que yo no tengo nada aquí. Le dije yo. Y se me puso bien eriza la piel. Entonces vine yo y le dije, porque yo sinceramente creo que no me tocó a nadie. Me dije, para que vengas a molestarle. Le dije yo, así hablando sola. Entonces vino. Y ya después, como que se iba a la cosa así, pero se sentían los pasos, como que ya iba de camino. Y entonces volví a salir yo. Y entonces... Y ahí vas a vivir vos ves. Sí. Y sola. Y ya vas a ver que la iban a necesitar también. Entonces, y yo escuché como que se fue de mi casa. No, que no. Ajá. Y ya pues, como que se fue de mi casa. Y aquí viene lo de la ibanas. Ajá. Miren, oye. Vaya, llegué yo a la casa y todo. ¿Anoche también? ¿A la noche? ¿Anoche? Sí, anoche, ¿no? Ajá. Vaya, llegué y todo. Y siempre se escucha como que abren la puerta y como que la vuelven a cerrar. Y... Pero la de así, la del corredor y todo eso. Y yo digo, mi mami no anda levantada ni nada de eso. Porque yo abrí mi cuarto, abrí la puerta. Salí a ver si mi mamá se había levantado y todo. Y no, ella estaba volada. Y cuando vine a ver la puerta estaba con llave. Y en eso escuché como que la llave del baño la abrieron y la cerraron al mismo tiempo. Y levantaron el volado del baño y la volvieron a cerrar y cerraron la puerta. Luego de eso, se tocaron medio así la puerta. Dos veces. Pero así de fácil y todo. Y luego se fueron caminando para el lado de atrás. Como... Como tocando la pared. Así y todo eso. Como rayándola. Ajá. Sí, como rayándola. Como rayándola. Sí, es que sí. Y luego... Y luego pasaron unos dedos así por la ventana de mi cuarto. ¿Con las uñas? Sí, así, manito. Vuela. Yo también ahí en mi casa. Y créame que yo me gusté. Y luego de eso... Como pegó un... Como que pegó un reflejo en el espejo. Y Cabalito se vio una... Una silueta de... De una mujer. No. Se me quedaba viendo a mí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dije yo. Porque, o sea, me hizo... Güey, güey, güey. Entonces... Yo me quedé viendo. Y ella tampoco me quitaba... Me quitaba la mirada. Por eso mismo es que yo cambié la... La cama para... No la dejé... ¿Dónde estaba? Ajá. Es que es malo. Porque es malo. Porque en ese espejo yo varias cosas que he visto también. Es que... Al quedársele viendo uno fijamente al espejo... Cabalito... Pasan siluetas... Se le acercan a uno. Ah, no. Enfrente. Ajá. Y ya está como que se le acercan a uno y uno... Es como que... Es como que hay una silla también. Enfrente de aquí en la cama. Ajá. Yo pruebo la silla del escritorio y dicen... Porque... Viendo para allá. Porque yo tengo... Tengo un peluche que es Pikachu. Y esa lo tengo... Ah, esos también. Ajá. Lo tengo enfrente ahí, va de... A la parte del tele. Tengo Pikachu. Melisa. Vos mirabas Pikachu. No. El muñeco... El muñeco ese dicen que es malo. El amarillito. Porque yo lo había dejado en una esquinita. Y cuando vine a ver, yo estaba a la parte. Ajá. Estaba a la parte. El muñeco. Ajá. El muñeco ese y yo lo había... Obravida. El muñeco ese y yo lo había dejado. Y los niños sí le gustaban. Oye, 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 oye. El amarillito antes es choque. ¿Ah? Va a llevar fuerte. No. Que hoy hay que dar unos pasos. No, pero... No, pero... No, pero... La mexicana es quien más que cueste en la... Lo que pasa en mi casa. Asustan la casa de pollo. Ah, sí es cierto. Don Johnny. También en la casa de la nuca una vecina. Fíjate que es el gran luzón que hay. Mira allá que hay mucha. A ustedes déjenlo. No se meta con él. Es que la vida, hermano. Siéntese. Le voy a contar lo que pasó en Don Puey. La vida del mata ya. Ajá. Mira, Johnny. Va a ver. Le voy a contar. Yo no sé cómo el pollo que sobrevive en esa casa. ¿Y que no lo asustan? Ajá. Mire, camarada. Que cuenten las mexicanas. Esa vez... Llegamos a hacer una serie. Ajá. Entonces... Los que damos la Alejandra. La vieja esta. Y yo. Afuera. ¿Viste que habíamos sacado los sillones afuera? Uy, llegaste vos y comete aburrido. No sé si asusta más la... La historia de la mexicana o tu cara, diablo. Yo estoy asustado, camarada. Dígame que todo esto... No. Dígame que esto solo lo estás inventando. No. Todo lo que estás escuchando. Quédate que te cuente los míos. Toma. Si este bicho sabe por qué no has escuchado cosas allí. Se llevan de su casa. Ah, sí, sí. Más que el solo. No te alejes mucho porque una vez así lo jaló el malo espíritu. Pero como antes... Nadie lo pudo alcanzar. Pues sí. Pues sí, mexicana. Y entonces mirá... La tele... Bueno, según dicen la tele, nadie la había aprendido bien. La tele nadie la había aprendido. Conciéntese. Estoy escuchando. Entonces este... Va. Y dijo esta va. Oigan dijo esta. ¿Qué dijimos nosotros así con Alejandra? Porque estábamos aprendiéndolos el diálogo. ¿Qué dijo? Dijimos las dos más. Dijo, la tele no tenía volumen. Dijo. Y todos nosotros va. Es cierto. Dijimos nosotros así va. Y entramos nosotros con Alejandra bien asada. Bien... Bien ajá. Bien como que si nada. Allá va. Entonces... Y los controles estaban los tres en la mesa del comedor del pollo. Entonces vino la Alejandra y le bajó volumen. Y entonces como habíamos movido los sillones, había basurita donde estaban los sillones. Y le dije yo a la Alejandra. Voy a barrer. Y me puse yo a barrer. Y mire camarada. Y que son otra vez la... Ya puedes. Concéntrese. Y que suena otra vez la tele camarada. Si quiero andar jugando como el choco, creo que chocar fue allá. Y suena otra vez la tele. Mira vos. Y dije... Suena otra vez la tele a todo volumen. Y la Alejandra me dice... Ay no mexicana. Vámoslo. Me dije la Alejandra. Y salimos. No pero le voy a terminar de barrer al pollo. Le dije yo. Y sabes que hice. Le dije yo. No camarada. Voy a pagar esta madre. Le dije. Y si la prenden es porque de verdad están asustando. Y me la prenden. Me la prenden. No. Si o no. Me la prendieron camarada. Palabras. Palabras. Entonces la Alejandra ya casi. Y yo dije. Porque la Alejandra ya casi ya iba saliendo. Y le dije. No bicha. Vos lo prendiste. Mexicana. Se lo juro. Se lo juro. Que yo no la prendí. Y mira cama. El control. No estaban los tres juntos. Estaban dos juntos. Y el otro aquí. Como que el que estaba sentado aquí. Lo había prendido. Ajá. Y yo. Es que en serio. Fíjate que hasta la carrera le terminé de sacar la basura a aquel. Porque me dio cosa dejársela ahí. Y le digo yo a la Jenny. No mejor aquí me voy a atar afuera ya. Y ahí mejor nos pusimos a prender ya el diálogo con la Alejandra. Y apagamos la tele. Y hasta allí que ya la apague otra vez. Ya no la volvieron a encender. Ajá. Y cuando pasó el pollo le dice a la Alejandra. ¡Pollo! Es que en su casa asustan. Le dice a la Alejandra. Aquel no sé que fue lo que le gritó. Pero sí camarada. Nos dio un susto. Madre. Ese día sí. Ese día sí nos despastaron. ¿Cómo empezó a hacer el cambio de batería? No oye. Es que eso no es cuestión de cambio de batería. Es cuestión de que. Pero al final entré otra vez a apagar la tele. Ya. Algo está pasando aquí sobre el natural. Este. ¿Pollo? ¿Pero a usted qué onda? ¿No le ha tocado algo? Sí. Yo no sé la verdad si yo he dejado prendida la tele. Cuando me llego para ir para el trabajo, para el canal o qué. Pero cuando yo llego la tele está prendida. Pero entonces es un mal espíritu huevón que lo pasa viendo la tele quiere. Es que. ¿Ah? De la edad que estoy viviendo. El espíritu de él. Le estoy diciendo que es un espíritu huevón el que tienen en esa casa. Temporizadora. Porque solo quiere pasar viendo tele. Imagínese. No, pero es que. No, pero es que. Bueno, yo una vez que estaba en la casa. Sí me tocó. Tres veces la puerta. Pero ahí atrás fue una Giovanna. ¿Eh? Pero no le puse. Sí, de veras. Pero con pasador la puerta. Tres veces. Es que yo creo que es la mujer de los blancos usted que nos anda persiguiendo. Ajá. Pero es que es con ustedes fíjese. Porque mi mamí Ana también ya la volvió a ver y la ha escuchado. A ella también. Igual a ella. No, entonces algo personal hija. No sé, a mí ustedes la han llevado porque yo nunca había pensado. Cállense de pollo ¿A quién? ¿A usted? No, a mí no, pero... Ah, mucha gente Le voy a hacer así, mira, hace como unos... Mucha viena lluvia Cinco años El papá de la Johanna El papá El papá de la Johanna Este, el comerá hace pan, entonces yo con mi primo Vela, vela, ve De ver cómo se lo hagan El papá lo llegó a las ocho Las ocho Después se le dieron las nueve Y se le dieron las once Pero ahí, calma, sin mentirle Ahí para nosotros Dejaron a un señor que lo mataron ¿De verdad? Y se le dieron la cama Cabalito ahí, recto Pero se soltó un grito Pero sin mentirle ahí, para arriba Pero viera cómo se escuchó duro Y dijo la pava y la abuelita La mamá de él ¿Mi mamita jovia? Ajá Dijo, no, mucha gente No se vayan, dijo, porque eso es mi mamá Pero tranquila, yo con mi primo No nos fuimos, estamos afuera